La policía patrullando las calles de Siloé. La policía patrullando las calles de Siloé. Siloé. La policía patrullando las calles de Siloé. La policía patrullando las calles de Siloé. En Puente Tabla entre el barrio Bresas de Mayo y Pueblo Joven. La policía patrullando las calles de Siloé. La policía patrullando las calles de Siloé. Bueno, después de una brisa rápida, hay algunas goteras todavía, pero ya prácticamente esa amenaza de lluvia se está viendo. La entrega de refrieres de la policía, pues, acá en Puente Tabla, entre brisas de Mayo y Pueblo Joven. Ahí van llegando a los policías. Más policías todavía. Más policías. Más policías. Más policías. Se reactiva la brisa Ustedes escuchan ahí el sonido En esta entrega de refrigerios De la policía acá En la olla comunitaria de Puente Tabla En los límites entre brisas de mayo Y por lobo Lluvia que viene, lluvia que va Si lo decidiste Para el mundo entero Todo el mundo Se suma pues en esta cuarentena A colaborar con las ollas comunitarias Con los tantos comunitarios Con las mesas solidarias Es importante que todo el mundo se sume Independientemente En que lado este Del trabajo social en la comunidad No ¿Qué es lo que se시나 en esta cuarentena? Eli Puente Raúl Rielio de la Policía Nacional Acá En Puente Tala, en Risa Teballó Con Raúl Incorporado También se Entrego los ríos con la Policía Aquí en Puente Tala Aquí en Puente Tala